Las acciones para sancionar delitos de lesa humanidad no prescriben y serán juzgados por ello. Lo dice también el Estatuto de Roma. Artículo 7. Serán juzgados por crímenes de lesa humanidad cualquiera que cometa delitos o ataques generalizados o sistemáticos que produzcan el asesinato. Nuestra lucha no es igual, porque tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto. Tú vas y lo ves, yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos y eso no es igual. No es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío, no se ha escuchado. Es estas víctimas reales, no son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie. ¿Por qué? Porque es la parcialidad, porque solo se pide la justicia para tu esposo. ¿Y la justicia de nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? A que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. Para que el pueblo vea la verdad.